¡Hey, hey, hey! Bienvenidos nuevamente a El Camerino. Hoy tendremos como invitado a Ryan Sánchez, que cualificó para las Olimpiadas de Tokio 2021 en 800 metros. Ryan, muchas gracias por estar aquí hoy. Estoy súper feliz de estar aquí porque, mira, tú vas para las Olimpiadas. Yo estoy aquí como una edad chiquita, tú sabes. Yo cuando te veas, yo lo tuve en mi Camerino. ¿Cómo estás hoy? Bien, bien, bien. Gracias Pamela por la invitación y de verdad un honor estar aquí y compartir con las personas que nos sintonizan ahora. Mira, pero a mí me gustaría que la gente conociera una historia tuya. Todo el mundo dice que tú eres un oro pulido en el atletismo, pero lo que no saben es que tú no querías hacer el atletismo. Porque esto fue por obligación, no hay más nada. Me traí. ¿Nos podrías contar un poquito? Pues, si viajamos en el tiempo, ¿verdad? Ya llevo 10 años en el deporte, casi 11. Entonces, empecé a los 11 años en el Club Gigante de Carolina, en el famoso poli, que todo el mundo conoce. Y de verdad que pues empecé como algo recreacional, ¿verdad? Para despejar la mente y pues hacer algo. Porque varios años antes yo hacía taekwondo. Llevaba como tres años sin hacerlo, ¿verdad? En ese momento mi mamá, por cuestiones económicas, no pudo costear más las clases de taekwondo. Me quedé como tres años sin hacer ningún deporte y luego de eso pues a los 11 comencé en el Club Gigante. En ese momento pues estábamos gratuitos, creo que era, y por eso fue que empezamos. Y me seguí desarrollando y ya como a los 13 pues yo decía esto me apesta, esto no me gusta, estoy cansado. Y como siempre cogía las pelas, perdía mucho, siempre estaba en el grupo atrás rezagado. Y estaba desmotivadito, no me gustaba. Ya como a los 15, 16, cuando estoy en high school, empiezo a despuntar, empiezo a coger más capacidad, ¿verdad? Madurez física, madurez mental. Y no fue como hasta el 2015 que viajé a Albany, Nueva York, donde tuve mi primera experiencia, ¿verdad? Fuera de Puerto Rico, y di un palo de suerte que le ganó a todos los universitarios de mi serie, ¿verdad? En 800 metros. ¿Estando en high school? Estando en high school, estaba en décimo grado. ¡Wow! Y de ahí pues me definí, empecé a bajar tiempo, empecé a mejorar y hasta el sol de hoy, ¿verdad? Que me desarrollé ya como atleta olímpico, ya clasificado, ¿verdad? Gracias a Dios, a las olimpiadas de Tokio. Y te pregunto, en ese momento donde tú supiste que este sí era tu llamado, porque en un momento pensaste que era tu llamado, tu creas y te cuando te lo quitan. ¿Cuándo tú ganas esa competencia? ¿Qué pasó por tu mente? Bueno, pues yo dije, esto es lo mío. Aquí le puedo sacar oportunidades de estudio, ¿verdad? Económica, viajar el mundo. Me hablaron de todo eso, yo ni pensaba que... O sea, yo empecé en esto por algo recreacional, como te dije, y por despejar la mente. Y cuando empiezo a obtener esos logros, pues ahí es que yo digo, esto es lo mío, tengo que meterle. Y sacarle los estudios, ¿verdad? Es algo muy importante. ¿Y cuál lo hiciste? El cual lo hice ya, ya estoy pulsando, ¿verdad? Mi último semestre de bachillerato en sistemas de información. Y de verdad que todo se lo dio al deporte y el sacrificio ha valido la pena. Esos años de universidad que fueron gracias al deporte, yo no sé, por ahí, tres oros de justa. Yo no sé, rompiendo marca nacional, rompiendo marca personal, rompiendo la marca de la justa. ¿Algo más que querías romper en ese momento? Bueno, siempre he querido correr eventos de 4x400, me encantaría. ¿800 o 400? Sí, porque los corredores de 800 metros, ya que tenemos bastante potencia, velocidad, pues lucimos muy bien en los 400 metros. Y a mí me conviene, ¿verdad? Un buen relevo de 4x400 en la representación a la institución me viene muy bien. Y yo lo quiero hacer, ¿verdad? Para ver si podemos empujar al equipo, ¿verdad? Lograr una marca de la LAI, ¿verdad? ¿Quién sabe? Dejar la huella marcada en la LAI. Bueno, ya dejaste la huella, ya le quitaste la puntuación que tenía Wesley, que era el que tenía la menor tiempo antes que tú, y se lo quitaste ahora mismo siendo tu compañero de equipo para la Olimpiada. Claro, claro. ¿Cómo se siente eso? Nunca te digo, hey, pero vas a quitarlo, chicos. No me quité eso, cuéntame un poquito. En ningún momento lo dialogamos, pero es parte del deporte, es así, individual. Se trata de que los récords se hicieron para romperse, y hay que trabajar duro para eso. Y me lo propuse, el primer año no lo conseguí, me quedaba bien poquito, a milésimos de romperla. El segundo año, 2018, rompo con 1.45, y me quedé con más hambre para el tercer año, y dije, espérate, yo quiero volverla a romper. Y salí a correr, pum, ahí hice, marca de la LAI y marca personal, que hasta el sol de hoy sigue siendo de marca personal, que es 1.44, 82. Y los que no han visto eso, yo los motivo a ustedes que vayan a YouTube y busquen esta competencia, porque ustedes van a ver, como todas las gradas, simplemente están unos sentados, unos parados, pero cuando él está llegando, esos 100 metros, tú no podías escuchar el locutor de los gritos, todo el mundo brincando, la gente se quería salir de las vallas, porque es que nadie podía creer lo que estaba ocurriendo. ¿Tú te acuerdas de esos momentos? Sí, sí, de verdad que hay una foto por ahí que yo salgo con los brazos abiertos, y es que no lo podía creer. O sea, por primera vez bajé de lo que es 1.45, rompí la barrera, y para mí eso fue el logro más grande ese año. Por ahí seguí escalando, llegué a la Liga Diamante, tuve dos participaciones, que eso es como quien dice, lo que es la NBA, en el atletismo de la Diamond League, es la liga más grande, es la liga más grande. Y tuve dos participaciones, en una llegué segundo, debuté en segundo lugar con los más grandes del mundo, y después yo dije, espérate, para la segunda yo quiero lucir mucho mejor, y salí con más hambre y más deseo, y logré el primer lugar en la segunda Diamond League. Y de ahí pues clasifiqué a lo que son los, el campeonato mundial de Doha de ese año, clasifiqué a Lima, donde obtuve media de bronce ese año, y en esa carrera de Lima, obteniendo bronce, clasifiqué a lo que viene ahora este año, que son los dos olímpicos. La Olimpiada, ¿qué te esperas para esa Olimpiada? Bueno, si Dios lo permite, que esa es la meta principal, es estar en la final. Y si busco con más deseo y con más hambre, quiero trepar más pollo. Pero lo más importante, la prioridad es ser finalista, eso tiene que ocurrir. ¿Y qué estás haciendo para poder entrenar? Pero lo que pocos saben es que en el atletismo, los que lo hacen, suelen decir que es un deporte para masoquista. Porque, ¿tú podrías explicar un poquito por qué es que la gente le llama el deporte para masoquista? Porque llega un momento que tú no amas el deporte y lo quieres tirar, Spikes, tirarla. Sí, sí, es un deporte que si no lo haces con pasión y con esa hambre de progresar y de superarte día a día, no es fácil. Tienes que rear constantemente con una lucha mental. Es más que cuerpo, es más que físico. Yo digo que el atletismo, por lo menos el atletismo, al igual que otros deportes también, pero específicamente hablando del atletismo, es 90% psicología y es 10% físico. Si tú estás ready, tú has entrenado como el mejor del mundo y llegas al momento de la verdad y tu psicología está en un pequeño perdida, te va a ir bastante mal. No vas a lograr lo que estás esperando. ¿Y qué consejo tú le podrías dar a todos esos que están haciendo el atletismo ahora mismo para poder trabajar en su psicología? Bueno, pues ahora mismo, si hablamos en mi caso, darte un ejemplo, la psicología deportiva nunca debe ser ajena para ustedes. En mi caso, la psicología deportiva yo la empecé a aplicar desde Lima, poco antes de Lima. Ya para la temporada 2020, poco antes de que empezara la pandemia, comencé a aplicarla bien dedicado, ¿verdad? Si mi psicóloga está viendo esto, y aquí Rosado, ¿verdad? Le mandamos saludos. Le mandamos saludos y le agradezco verla públicamente porque gracias a ella he ajustado varias cosas. Y a todos esos atletas, a todos esos jóvenes, no importa el deporte que sea, la psicología no es para locos. La psicología es importante. Puede ser el mejor, puede tener el mejor terapista, el mejor nutricionista, el mejor entrenador del mundo. Y si tu psicología no está bien aplicada, va por ningún lado. Así que mi consejo es que si tienen la oportunidad de trabajar con alguien así, no lo rechacen, aprovechenlo y disfrútense el proceso que esto se trata de disfrutárselo. Y si aplican todos esos pequeños ajustes, le va a ir bastante bien. Si los aplican, pues te voy a la Olimpiada algún día conmigo, ¿verdad? Si son dedicados, claro. Esto es una combinación como este del masoquismo, pero de verdad que te tiene capacidad. Sí, porque los que nos han visto por ahí, ustedes ven a esos corredores bien felices en la Olimpiada, los Panamericanos, pero detrás de eso, ellos han vomitado, han llorado, han peleado, han caminado a sus casas casi arrastrados, porque tú estás debatiendo con toda tu fuerza. Quizás hubo sangre también. También sangre de todo. De todo. Y te pregunto, además del atletismo, ¿qué es lo que a ti te mueve y tu próxima pasión que viene por ahí? Pues en pandemia ahora, yo dije, obviamente como los ingresos no eran los mismos, dejé de competir y de viajar, pues llevaba un tiempo, ¿verdad?, con esta idea de tener mi propio negocio. Y yo pensé en la pandemia, yo dije, ¿qué mejor que hacer un negocio de ropa deportiva? Que eso es, nosotros los atletas nos gusta ir a la pista o a la cancha, bien fashion, bien ready. Bien picho. Yo quiero diseñar, ¿verdad?, y tener mi propia línea de ropa. Y por ahí comencé. La que nombré Neon G, es mi línea de ropa deportiva actualmente. Llevo un par de meses con ella. Y estoy emprendiendo y creciendo poco a poco. Actualmente, pues tengo tres productos en los que ya estoy promocionando y estoy vendiendo. Y antes de demostrar cuáles son los tres productos, ¿por qué Neon G? Pues Neon G empezó el nombre, ¿verdad?, si analizan la palabra neón. Neón son colores coloridos. Y si buscamos por aquí, los pueden ver. Por aquí, vamos a demostrar todos los colores que hay por aquí. Aquí tenemos uno. Vamos a ir subiendo. Básicamente, la palabra neón se enfoca en la variedad que yo quiero traer en colores, ¿verdad?, a los productos. Por lo menos en este hay nueve colores distintos. Y quería, pues, salirme un poco más de los rutinarios y de los monótonos, de que todas las compañías que se enfocan en ropa deportiva siempre tienen los mismos colores, negro, blanco, rojo, azul, verde, quizás, y te traen una cantidad limitada. Y, pues, por lo menos de este, si pueden ver por aquí, tiene las letras en multicolor, que es el enfoque que le quiero dar a la marca, mucho color llamativo. Por eso es que se llama Neon G. ¿Y el G por qué? Neon G es... ¿Dónde sale la G? Dándole un toque al final, un flow, ¿verdad? No es, no tiene ningún significado. Ay, el flow, el flow, porque tú sabes, tú tienes que estar ready con el flow puesto y para que el flow venga, ahí está por la G. Es correcto. Bonito, abrigo, muestrame los abrigos por aquí también. Tenemos los hoodies, tienen blanco y negro por ahora, pero si se enfocan aquí, tiene las letras, las iniciales de la marca multicolor también. Qué emoción. Y por aquí tenemos las headbands, que son para los entrenamientos, para amarrarte el pelo, ¿verdad? Proto que sí, tú un accesorio más fashion, ¿verdad? Para todas esas nenas que tienen el pelo rizo, lacio, corto, que tú estás en la competencia aquí. No puedo ver, no puedo ver. Ve a Neon G, coge tu bandita, voy a lo local, aquí está. Los varones, los varones también somos bien fiebrú con poner una bandita para salir a coger. Tú las has visto en la justa como son. Claro que sí. Y te pregunto, ¿quién eres tú fuera del deporte y fuera de Neon G? ¿Cómo tú te describes? Bueno, empezando por luchador y persistente a nivel competitivo. Como persona, si una persona que se preocupa y se encariña mucho con los que, con los suyos, ¿verdad? Con las personas que me respetan, ¿verdad? Al igual que si me brindan el respeto, el mismo respeto te brindo para atrás. Si una persona que se lleva bien con todo el mundo y si tengo la oportunidad de ofrecerte alguna ayuda o darte la mano, lo hago sin esperar nada a cambio. Y de verdad que el deporte es algo que me ha enseñado. Y las conexiones que uno tiene. En el deporte tú vienes a ver y conoces un montón de gente mutua como alguien que acabas de conocer. Ah, yo conozco a fulano, yo conozco a fulano también. En el deporte nos conocemos todos. Y más este 100x35, que es una isla pequeña, con mucho talento, ¿verdad? Y siempre nos vemos las caras en cualquier parte de Puerto Rico. Y yo creo que eso es lo más bonito que me ha dado el deporte. El respeto, la confianza que le tengo a muchos en el campo de batalla, ¿verdad? En este caso el atletismo. Y me llevo bien con todo el mundo, de verdad. El que se deja querer de mi parte y se deja respetar de mi parte siempre va a tener ese respeto. ¿Y cuál sería tu hobby fuera del atletismo? Ah, yo tengo un par de hobbies. Hay muchos de ellos que pues dentro de la temporada no la puedo aplicar. Hay uno que descubrí durante la pandemia, que es hacer el boogie board. Mira para allá. Viendo el boogie, ¿verdad? Si esta entrevista la está viendo Babi Quiñones, un saludo para él. Que me di una clasecita en ese momento y de verdad que me lo disfruto cuando puedo hacerlo. Ahora mismo no, porque estoy en alta temporada y es un deporte extremo. Que, de verdad, no me puedo arriesgar. De crema de las olimpiadas, no te las tienes, por favor. Me gusta eso y de verdad que me gustan muchas cosas como cualquier joven. Desde darle prioridad al descanso, ver Netflix, escuchar música, como cualquier ser humano. Pero básicamente de verdad que tengo muchos hobbies y me los disfruto. Y sin dejar atrás ir a la playa y todas esas cosas, ver mi Puerto Rico. Ok, pero ahora tenemos unas preguntitas del público. ¿Tú estás ready para ellas? Claro. Vamos para allá. Aquí estamos en las preguntas del público, donde el público te quiere conocer, pero a fondo. ¿Tú estás ready? Seguro que sí. Primera pregunta. ¿Cuál ha sido la competencia o victoria que más te enorgullece? Pues la victoria y la competencia, verdad, que más me enorgulleció y que me motiva. Cada vez que la recuerdo es uno en el 2015 en Carolina, donde por primera vez a 1.50. Y sin yo buscarlo, sin yo proponerme nada, simplemente yo salí a correr con universitarios. En ese momento por una competencia de la LAI, yo estando en décimo grado, a 1.50. Llegué en segunda posición porque había gente de Encido Boley también ahí. Pero a nivel de Puerto Rico llegué primero en la carrera. Y cuando llegué a la meta, clasificaste en el Mundial Mumenil en Colombia. Ok, de verdad. Y yo, choc, así. Guau, no lo sabía. Y clasifique y desde ahí comenzó la lucha año tras año de clasificar a los eventos de verano. ¿En qué punto en tu vida decidiste dedicarle el 100% a tus energías para convertirte en un super atleta? Guau. Entonces, está orgulloso de ti. Bueno, luego de que clasificó por primera vez al Mundial, yo dije ahí, tengo que dedicarle full a esto porque tengo un compromiso con Puerto Rico, un compromiso con mi bandera, con mi país, con mi pueblo. Tengo que representar bien. Y desde ahí, desde esa primera vez que clasifico, siempre he tenido ese deseo. Claro, porque no es como una obligación, no lo veo solo como un trabajo, es algo que me apasiona. Pero desde ese momento específicamente, la clasificación que les acabo de contar, es que ahí yo dije full 100% dedicado, enfocado, no distracciones, no desarreglo en la semana, a entrenar full y dedicarme porque tengo un Mundial este verano. O tengo un centroamericano, o tengo un Panamericano, o tengo una Olimpiada. Desde ahí. Me encanta. Próxima. ¿Qué planes tienes para el futuro con tu carrera profesional? Pues, a nivel profesional, pues, seguir representando a nivel olímpico y mundial. Alcanzar medallas olímpicas. Me gustaría, de verdad, treparme un podio olímpico. Es la meta que todo atleta olímpico quisiera, ¿verdad?, lograr. Y a nivel, ¿verdad?, más personal, pues, emprender en mi negocio y llevarlo, ¿verdad?, un poquito más que sea conocido y hacerme un buen empresario de buena calidad. Y yo te pregunto, ¿cómo tú le podrías explicar al público cómo se siente estar en un podio? Guau, es como que valió la pena. Todo el sacrificio que tuvo este año o años anteriores. Los sacrificios de no janguear, los sacrificios de no poder hacer desarreglos, ¿verdad?, porque somos jóvenes. Somos jóvenes que nos gustan muchas cosas que, si las hacemos durante la temporada alta o en momentos de entrenamiento, nos pueden sacrificar descanso ahí y un desgaste innecesario. Todas esas cosas, pues, las tentaciones, como quien dice, valió la pena. Cuando uno llega a ese podio, tiene su medalla, si es oro, suena el himno de Puerto Rico, como me pasó en el Panamericano Juvenil, que suena el himno de Puerto Rico, suena la borinqueña, brutal, un sentimiento de mucho orgullo y no solamente con tu patria, contigo mismo, de que lograste, ¿verdad?, lo que tanto trabajaste. Última pregunta. ¿Tienes algún interés en convertirte en entrenador en un futuro? Al momento no. Al momento no, pero quién sabe, ¿verdad?, según vayas adquiriendo madurez, ¿verdad?, y según vayas, pues, cuando llegue el momento del retiro, uno siempre extraña. Dicen que los atletas siempre extrañan la pista o extrañan la cancha, el deporte, ¿verdad? No lo descarto como una posibilidad, pero al momento no tengo interés. Por el momento lo dejo para otro masoquismo. Aquí estamos en los momentos más graciosos y obollornosos de Ryan, que ya escuché un poquito, pero vamos a ver cuando les cuente. Bueno, pues, uno de ellos, y yo creo que son de los peores, que me ha pasado un par de veces, en varias ocasiones, porque no es lo mismo, ¿verdad?, tú dar una entrevista descansadito, tranquilo, a llegar de una carrera y que te pongan un micrófono. Y cuando te ponen el micrófono ahí, ¿cómo te sentiste?, pero no te lo dicen en español. Que venga a entrevistarte una persona en inglés. Te ponga la cámara y el micrófono. Y que tú empieces a arrancar, a hablar bien, a hablar coherente. Y en el cansancio, no estás hiperventilando todavía. Tú mismo ni sepas lo que estás diciendo, en el disparate que estás diciendo. Y el entrevistador te invita como que, ¿what?, ¿qué? Y me ha pasado múltiples veces, y de verdad que la entrevista después la quiero ver. Tú ya saben, cuando lo vayan a entrevistar, procuren que no sea justamente cuando acabó la carrera, den un break, que respire, tome agua, asente los zapatos, ahí la entrevista. Y aquí en Puerto Rico también, hay muchos entrevistadores que nos tienen que dar break, porque a veces te ponen el micrófono, cómete el micrófono, entrevístalo, pero es que ha hecho, acabamos de correr duro, tienen que dar un break quesito. Aquí estamos en el game time, donde estaremos jugando un jueguito nuevo. Se llama escalerita, donde se va a dar un término, y vas a decir palabras que combinen con ese término. Ejemplo, si yo digo escuela, digo maestro, y si digo maestro, estudiante, porque maestro es estudiante, vas entendiendo la escalerita. Correcto, sí. Vamos a para allá. Tú vas a decir el primer término, está red. Vamos a arrancar con deporte. Entrenamiento. Entrenador. Atleta. Práctica. Uniforme. Zapatilla. Media. Te quedaste. ¡Eh, perdiste! Yo gané primero, vamos. Yo puedo ir al próximo. Próximo término va a ser... Playa. Arena. Castillo de arena. Cubeta. Pala. Sabía. Creatividad. Un niño. Agua. Un niño para el agua, ¿verdad? Una tabla de surf. Balance. Con balance, chicos, con eso. Ay, una New Balance. Las puiseritas de balance, ¿no? Yo creo que perdió. Perdi, perdi, perdi. Pero vamos uno a uno. Uno a uno. Este es el último. El que gané, este ganó. Vamos a desempatar. Este es ronda decisiva. Vamos. Tú dices la palabra. Aeropuerto. Difícil. Avión. Obviamente. Eh... Aerolínea. Azafata. Pista de aterrizaje. Ruedas. Turbina. Turbina. Viento. Este... Despegue. Aterrizaje. Qué mamá. Este... Ya... Los que están así, los que están así, va a decirte el aterrizaje. De hecho, no sé el nombre de ellos. Ah, pues ya perdiste, gané. Ya gané esta ronda de El Game Time. Pero de parte de todos, todos los auspiciadores de este segmento, te tenemos un regalito, ¿sabes? Para cuando usted vaya para las Olimpiadas, sigas compitiendo y todo, podés tener tu bultito. Mira por ahí, enséñalo por ahí. Gracias. No, pero chicos, ábrelo. Hay algo dentro. La agüita, para cuando vas a correr esos 5.000 metros, tengas tu agüita en la espalda. Estamos ready. Estamos ready. Pero antes de irnos, a mí me encantaría que tú le des un consejo a todos esos atletas durante esta pandemia. Bueno, lo más importante es la perseverancia, ¿verdad? Que ese deseo de luchar y alcanzar tus sueños. Obviamente, si lo que haces te apasiona. No importa si es deporte, no importa si es alguna meta académica, ¿verdad? Lo que estés estudiando. Lo más importante es mantener la perseverancia y la fe, ¿verdad? De que todo va a volver a la normalidad y vamos a volver a abrazarnos, ¿verdad? Que es lo más que esperamos y estar todos juntos. Nosotros mismos hemos sacado las mascarillas. Pero de verdad que sigan luchando, no se quiten. Y la clave es la perseverancia y tener la fe. De verdad que sí. Y muchísimas gracias por estar hoy aquí en otro episodio de El Camerino. No olviden seguirlo en las redes sociales. Gracias. Síganme. Gracias nuevamente por estar hoy aquí en el episodio número 41 de El Camerino. No olviden seguirnos el próximo viernes. Bye. No olviden seguirnos. 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 Gracias.